¡Hola jóvenes! ¿Cómo están? Les habla Luis Enrique, su maestro de artística. Este video va dirigido a los alumnos de séptimo grado. Continuando los trabajos de dibujo artístico, el día de hoy vamos a hacer entonces lo que es el dibujo de la figura humana. Al igual que el trabajo anterior donde hicimos la figura del hombre, en este caso vamos a continuar haciendo lo que es la figura femenina. Vamos a seguir lo que son los cánones o proporciones ideales del cuerpo humano. Es decir, vamos a seguir las mismas proporciones que el dibujo anterior utilizando de la altura de 7 cabezas y media. 7 cabezas y media es la altura promedio de la figura humana, tanto en hombres como en mujeres. Bien, para comenzar vamos a auxiliarnos de una regla. Recuerden que la figura humana tiene que ser simétrica, así que vamos a trazar una línea vertical en medio de nuestra página. La página o el cuaderno de dibujo también tiene que estar en posición vertical. Vamos a trazar una línea vertical de 7 pulgadas y media, 7.5. Ahora esta línea la vamos a dividir en 7 secciones y media. El espacio entre cada punto, entre cada sección, tiene que ser de 1 pulgada, 1 pulgada y media. Esto va a representar las 7 cabezas y media de altura de la figura humana. Vamos a trazar unas líneas horizontales que van a dividir las 7 secciones y media y nos servirán como una guía para ir ubicando las diferentes partes de la figura femenina. Ahora comenzamos a hacer el boceto de nuestra figura femenina. Comenzamos con la cabeza, cuello. Hacemos un óvalo entre la segunda y tercera sección que representará el tórax o pecho. En la cuarta sección será la cadera. En este caso, entre la cuarta y sexta sección, vamos a trazar unas líneas que simulan las piernas. En este caso, nuestro modelo o nuestra figura va a tener las piernas como entrecruzadas. Así, una pose bastante femenina. Bien, ahora vamos a hacer los brazos. Los brazos van entre la segunda y cuarta sección. Recuerde que primero tenemos lo que es el antebrazo, que va del hombro al codo y del brazo, que va del codo a la mano. Aquí tenemos ya nuestro boceto terminado, como usted puede observar. La pose es bastante femenina. Tenemos ahí los brazos en la cadera y las piernas, simulando que una pierna está adelante de la otra. Una vez hecho nuestro boceto, ahora procedemos a dibujar el contorno de la figura. Es decir, vamos a dibujar lo que es la piel y los músculos. Muy bien, comenzamos con lo que es la cabeza, cuello, hombros. Y en el caso de la mujer, hacemos lo que son los pechos o mamas. Observen que son como una especie de dos paréntesis. Y el tronco, pues hacemos una cintura curva. La cadera igual, tiene que ser bastante curva. La entrepierna. Vamos a dibujar entonces ahora la pierna que está conectada entre el muslo y la rodilla y de ahí sigue la pantorrilla que va de la rodilla a los pies. Observe que comienza ancho y termina angosto. Ahora dibujamos la pierna que va atrás. Los brazos, recuerden que comienzan en los hombros. Comienzan ancho y terminan angosto en el codo. Y de ahí, nuevamente, ancho y terminan angostos en las manos. Observe la forma de las manos, que en este caso, las manos están simplemente puestas en la cadera, en una posición bastante femenina. Observen que no hacemos mucha musculatura, ya que es una figura femenina. La figura tiene que ser más delicada. Bien, hacemos ahora el rostro. En este caso, un rostro bastante femenino. Ojos grandes y almendrados. Una pequeña línea para la nariz. Y una sonrisa. Las cejas. Y el cabello. Cabello largo y hacia atrás. Vamos a vestir ahora a nuestra modelo. Vamos a colocarle, en este caso, voy a colocarle una vestimenta tipo colegial a anime. Pero usted puede vestirla de la forma que usted quiera. Puede ponerle vestido, puede ponerle pantalones, puede ponerle tacones. Como guste. Al igual que el peinado. Si no le gusta ese peinado, pues le puede dibujar otro tipo de peinado. Un peinado corto, largo, colocho, con trenzas. Como usted guste. Igual con la vestimenta. Aquí, en este caso, voy a hacer una vestimenta tipo, no sé, algo tipo Celiormun. Y una vez que ya terminamos de hacer todos los detalles. Ya la vestimos. Ya hicimos los rasgos del rostro. Ya hicimos todos los detalles. Procedemos a remarcarlo. Utilizamos un marcador. Valga la redundancia. Remarcamos todos los detalles. Para posteriormente, pasarle el borrador. Y nos quede el dibujo terminado. Ok. Ahora ya ha remarcado. y borrado el grafito procedemos ahora a aplicar color recuerden pueden utilizar lo que tenga a mano marcadores colores pasteles lo que tengan disponible en el caso al momento de pintar la piel recuerden tienen tres opciones una piel blanca sería un rosado una piel bronceada sería un naranja y una piel trigueña sería un café eso se lo dejo a su gusto igual que el color de la vestimenta depende como usted la quiera vestir el color de la vestimenta es completamente libre a su gusto al igual que también el color del cabello y todos los detalles si con estas prácticas que hemos hecho usted ha descubierto que tiene talento para el dibujo entonces les recomiendo que practique practique y practique todos los días la práctica hace al maestro no tenga miedo a cometer error los errores nos ayuda también a mejorar nuestra técnica ese es el secreto de un buen dibujante practicar todos los días muy bien hemos terminado no olviden firmar su dibujo tomar una fotografía me lo envían vía whatsapp y nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta la próxima bye bye